Hola, he muerto ¡Muerto! ¡No te quería mucho! Y de las formas más tontas que uno puede morir A ver, ¿dónde habrá diamantito, diamantito, diamantito? ¡Venga, poquito! ¡No! ¡No soy tonto! ¿Qué hago? ¡No! Pero tranquilos, siempre hay solución ¡Eh! ¿Pero y este cofre? ¡Ando! ¡Si hay un libro! ¿Quieres recuperar a tu amigo? ¡En el templo de la aldea tiene una solución! ¡Ostras! ¡Pero yo es de aquí al lado! Entonces Hardy se aventuró para intentar salvarme la vida Aunque la cosa no va a acabar muy bien, ya veréis ¿Qué habrá aquí? ¡Anda! ¡Un cofre! ¡Pide inmediatos! ¿Qué es esto? ¡Claro! ¡Y si lo tiro en la tumba de Trollen igual renace! Tengo que tirársela Eh... No sé cómo hacerlo muy bien, pero... A ver... Él está aquí ¡Yo creo que si hago así! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Venga, venga! ¡Por favor, que funcione! ¡Por favor! ¡Eh! ¿Qué suena? ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Trollero! ¡Sal de ahí! ¡Trollero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Trollero! ¡Trollero! ¿Qué te pasa? ¡Trollero! ¡Eres un zombie! ¡No! ¡Por qué! ¡Despierta! ¡Inútil! ¿Qué ha pasado? Jordi Jordi ¿Qué ha pasado? ¡Estás vivo! ¡Pero eres un zombie! No estoy vivo Yo no respiro No me noto respirar, eh ¡Estás muerto! ¡Pero vivo a la vez! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está lloviendo tanto? Por favor Oye Vámonos de aquí Vámonos a casa Que está lloviendo mucho Es que es en este lugar Que llueve un montón En cuanto el baje un poco para allá Deja de llover Vale, pues Vámonos Uy Uy Pero ¿por qué no puedo evitar Tener los brazos así? Sí, evítalo Evítalo, trolero Evítalo, venga Vámonos ¡A casa, a casa! Ay, mira ¿Por qué? ¿Por qué se esconden de mí los aldeanos? ¡Eh, tú! Pues porque eres un zombie, trolero Si no Joder, macho Si yo no he hecho nada a nadie Tienes que tomar reposo, trolero Túmbate en la cama ahora mismo Pero yo me había muerto Picando en la mina Porque Pero ahora vuelves a estar vivo Venga Túmbate en la cama y descansa Reposo Hasta que déjate ser un zombie Ay, buenas noches Ay, ya es de día Vale, entonces, a ver Pero yo quiero salir porque Ay, pero hace mucho calor Oh, hay calor Eh, trolero, ten cuidado Que eres un zombie Lo mismo sales y te quemas Que soy un zombie y me quemo Pero cómo Dame un casco o algo A ver si puedo hacerte algo Con lo que hay aquí A ver ¿Y este qué? Tú no me tienes miedo Pues toma Pues toma Pues toma Téme miedo a mí, hombre A ver Trolero, te voy a ayudar, ¿vale? Un momento Te coloco esto por aquí Dame un casco que me quemo Toma Uy, vaya ojos rojos tengo Toma, toma, ponte eso Vale, no te quedas Hola Ya no, ya no tengo calor Oye, pero Pero por qué he renacido siendo un zombie No podía renacer siendo una persona normal No sé Yo leí un libro en el que ponía que te tirase eso Y ibas a renacer Pero no ponía cómo ¿Qué libro? ¿Quién te ha dado ese libro? ¿Ah, sí? Pues qué mal Qué libro más malo Seguro que ha sido el lorito Y no hay un remedio para esto No, no, no puedo ser humano No sé, no pone nada Es que no tengo hambre nunca Quiero pan Pero, pero había Había más páginas En el estudio no lo he leído ¿Ah, sí? ¿Y qué pone? Ponía Lo recuperarás Pero no de la forma en la que querías Pues mira, claro Tendrás que crear la poción de resurrección total Necesitarás Lágrima de Ghast Perruga Azúcar Pan Y diamante Júntalo todo Y recibirás la poción de resurrección total Rápido Porque el trolero zombie Solo tiene un día de vida ¿Qué dices? ¡Me voy a morir otra vez! Vale A ver ¿Qué hace falta? Lágrima de gas Berruga ¿Qué más? Azúcar Pan y diamante Vale El pan lo consigo ya mismo Vale Y yo aquí Mira, aquí hay picos Podemos ir a la mina, ¿eh? Podemos ir a la mina Venga, venga, venga Venga, venga Pilla el pan, pilla el pan ¡Aquí, aquí! ¿Qué es esto? ¡Mira! Aquí había Ya tengo el pan Ah Es que había Acá había en este cofre Había tres de pan Qué rápido, ¿eh? Y mira, tengo una espada Y pantalones Mira Oye, pero qué rápido Oye, pues si eres tan rápido Lo he tomado tú solo No, no, no Toma, toma, toma Esto es para ti Tenemos que ir a la mina Por diamante Rápido Que si no me convierto En una A la mina Por diamante Si no me muero ¿Por qué he venido a por el pico? Pilla el pico Es que estoy haciéndome pan Porque yo soy listo No, no, no Espérame, trolegao Venga, tonto Espera Que te voy a dar la pasada de crafteo Que luego va a ser importante Pero pica El pico El pico El pico Pero que ya tengo uno Jolín Vámonos Corre, corre A ver Por aquí Por aquí hay una mina Súper Diamante Diamante A ver si llego Uh, muchas gracias por el empujoncito Vale Vale, 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 vale Picamos Un diamante Lo tengo Ya está Hola No neces ¿Te puedes? No voy a picar más Puedes mirarme a la... Iba a gastarte una broma Con el creeper Pero se ha quedado atascado Qué tonto eres, eh Menos mal que me convertí en un zombie No en un creeper Porque sois tontos Ahí va ¡Hala! Cuidao Oye Que no me... Si me muero como un zombie No me puedo morir, eh Tranquilito Ahora hay que ir a por el azúcar Vámonos Vale Vale, mira Beba azúcar allí A ver si en esta orilla hay alguno Mira, aquí Aquí hay azúcar Aquí hay azúcar Aquí hay azúcar Vamos, vamos, vamos El sol ya está bajando Tienes que darte prisa Vale Hago esto Perfecto Vale Tengo el azúcar Y toma, este diamante Quédate tú Tengo el azúcar Falta la verruga Falta la verruga El... Ay, me falta... Me he comido el pan Toma Ay Bueno, me he comido el pan Pero ¿cómo me he comido el pan? Me lo has robado tú Vale, tengo el pan No, no El azúcar y el diamante Ahora hace falta La verruga Y el ojo de... El ojo no La lágrima de Gast Vámonos Hay que ir al Nether Rápido Rápido, rápido, rápido Oye, ¿en casa no teníamos arcos o algo? Pues creo que sí En uno de los cofres Míralo Teníamos arcos Pues dale Lo tengo para matar al Gast Y ahora al Nether ¿Dónde tenías puesto el portal al Nether? Pues no tengo ni idea Teníamos un portal del Nether puesto Sí, pero no sé dónde lo has dejado Yo es que no me acuerdo Yo tampoco Vamos, vamos, vamos Creo que estaba aquí Míralo Aquí detrás del templo Ardi Oye Oye, pero que no te detenga espiando el pon Es que no puedo dejar el pan aquí Tolero, que está muy bueno Es que yo no me lo puedo comer Porque nunca tengo hambre ¡Corre, Tolero, que ya baja el sol! Vale Uy, está muy bajo Vale, hay que entrar al Nether Corre, corre Vale, en el Nether no pasa el tiempo Es verdad El Nether es un tiempo ahí clave Vale Venga, venga, venga A ver Uy, uy, uy Eh, mira Está justo aquí la fortaleza ¡Oh, qué bien! Vale Pero no hay ningún gas Hay que encontrar... Bueno, el gas ya aparecerá Hay que encontrar... Uf, me voy a hacer mucho daño Pero bueno ¡Oh, Tolero! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Voy yo! Sí, me mató No te ha salido, eh Lo he intentado Pero no ha habido manera No te ha salido Vale ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia allí? Vamos para allí Seguro que ahí hay verrugas Vamos, 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 vamos A ver Creo que aquí abajo Tiene que haber algo ¿Hola? Mira Aquí tenemos la verruga Vale Venga, píllala, píllala, píllala Solo hace falta La lágrima de gas A ver si aparece, tío ¿Hola? ¡Jolín! Que aparezca ¡Hola! Voy a aparecer ¡Eh! ¡Aparece! ¡Aquí hay una, Trollero! ¡Aquí arriba! ¡Uy! ¡Hala, hala, hala! ¡Le disparo, disparo! ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Dale, dale, dale! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡No le das! ¡Eres malísimo! ¡Cállate tú! ¡Toma, que le estoy dando! ¡No me callo nada! ¡Pero que no le doy! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, pero no ha soltado! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Trollero, vamos a tener que buscar a otro! ¡Qué pereza, Tonko! ¡Aquí hay otro! ¿Qué dices? ¡Pero, ojo, me los estoy perdiendo todos! ¡Ah! ¡Voy, voy, voy! ¡Lo he matao, pero tampoco ha soltao! ¿Qué dices? ¡Jolín! Vamos a ver si sale otro por aquí. A ver, sale alguno más. ¡Oy! ¡Cuidado! Vale, lo mato, lo mato. ¡Tómate esa! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ha soltado, ha soltado! ¡Ha soltado! ¡Pues ya está! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! Vale, vámonos, 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 vámonos. Hay que salir de aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vale! A ver. Listo, listo, listo. Vamos a hacerlo en casa. ¡Uy, ya es de noche, rápido! ¿Qué va a pasar un día ya? ¡Vámonos, venga! Además, la luna está bajando. ¡Rápido, rápido! Tenemos que hacer la poción en casa. ¡Rápido! ¡Rápido, trolero, rápido! Tengo todos los ingredientes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Y está en mi casa este aldeano asqueroso. Vale, vale, vale. ¡Qué pesado es! Vamos a hacerlo aquí. Entonces, si juntamos esto con esto... ¡Uy! ¡Ay! ¡No lo pilles! ¡Toma, estoy nervioso! ¡Lo dejo aquí, hazlo tú! ¡En orden, trolero, en orden! Hazlo tú, hazlo tú, que yo no me sé el orden. Estoy muy nervioso. ¡Rápido! ¡Que no, que no! ¡Pero si os tienes tú las cosas! A ver, rápido. ¡Lágrima de gas! Espérate, espérate, que me lo ordeno. A ver, venga, dime. Es... ¡Lágrima de gas! Vale. ¡Berruga! Vale. Eh... ¡Azúcar! Vale. ¡Pan! ¡Vale! ¡Y diamante! ¡Vale! ¡Oh! ¡Toma! ¡Mira! ¡Tolero, tolero! ¡Ponte ahí en medio! ¡Rápido, te la tiro! ¡Tirale! ¡Oh! ¡Toma, no! ¡Oh! ¡Mira! ¡Tolero! ¡Oh! ¡Mira, chiqui! ¡Pues olvidar la humanidad! ¡Soy otra vez! ¡Otra... ¿Ya te has dormido? La verdad que ha sido un viaje tirado. Buenas noches. ¡Espera! ¡Ploose!